Sí, tranquilo, disfrutando de las vacaciones, de mi familia, de mi país, y siempre es lindo estar aquí en Barranquilla, porque es una ciudad donde fui muy feliz, donde pasé muchos años de mi vida, años importantes de mi carrera deportiva, disfrutando. Bueno, fue bueno, para mí en lo personal, porque me daté mucho, me daté mucho más, jugué 25 partidos, muy bueno, gracias a Dios, tuve una regularidad, pude probar en sí ya lo que era el fútbol europeo, la dinámica, me daté de la mejor manera, estuve continuidad, lastimosamente por las lesiones no pude seguir actuando de la misma forma, pero ya estoy bien, recuperado, y bueno, esperando lo que se viene con el fútbol de ellos para seguir jugando. Sí, claro que sí, porque tuve continuidad, jugué prácticamente todos los partidos de Europa League, los partidos de Liga, los jugué prácticamente todos, jugué Copa, me fue muy bien en lo personal, así que contento por eso. Bien, tranquilo, es un país muy tranquilo, pequeño, pero acogedor, me trataba muy bien, la gente del club también me ha tratado muy bien, la gente me aprecia mucho, y por eso estamos un poco tranquilos. De pronto yo siempre he sido un jugador dinámico, un jugador rápido, y el fútbol allá es un poco así, de pronto he aprendido a pararme un poco mejor en la parte táctica, porque en eso trabajamos mucho, prácticamente es un poco más organizado, no te regalan muchos espacios para hablar, y en eso creo que he aprendido muchísimo y eso es un poco más inteligente. Como te digo, para nadie es un secreto, la vez pasada que hablamos, él tenga paso más por mi familia, por algo personal, por lo de mi hija, que estando acá le va a servir mucho a ella para mejorar, para progresar, y hermano, pues lo que lo mueva a uno más en la vida, bueno, hablo por mí, es mi familia, y esa es mi prioridad hoy en día, y por eso pasa más que todo, y obviamente, ¿me entiendes? Don Junior es un equipo grande, donde hay visibilidad, no tengo como te digo, no tengo nada hablado con Junior acá, simplemente tuve una charla con el profe, una charla amena, porque trabajamos juntos, conocemos, tenemos una buena relación, pero como te digo, si se diera la oportunidad, encantado, el equipo que quiero, el equipo que me vio crecer, una ciudad donde fui feliz, y estaría encantado, pero como te digo, no hay nada claro, ni ningún directivo hablado conmigo en ningún momento, ni nada, simplemente tuve una charla con el profe, como con cualquier persona, y hablamos los temas, y uno de los temas que tocamos fue eso. Claro que sí, antes de venir y hablé con los directivos del club, ellos saben, por la situación que estamos pasando, te hablo personalmente, familiarmente, y saben de mi deseo, pero ya las cosas se me salen a mí de las manos, ¿me entiendes? No toda la decisión está en mí, es parte de los directivos también, y ya ellos sabrán que hay decisión tomar. Bueno, hasta ahora no, como te digo, yo no he hablado con nadie, ni he hablado con directivos de Juno, ni directivos de otra equipo, simplemente es una conversación con el profe, el profe se los manifiesto a ustedes, y hoy yo les manifiesto lo mismo, no hay nada más, como dijo él, ya son temas de directivas que se tienen que poner de acuerdo, y ya se sale de las manos tanto a él como a mí. No, yo dejo abierta la posibilidad, porque yo soy un jugador de fútbol profesional, por más que quiera Juno y tenga aprecio por la institución, yo tengo una familia por la cual tengo que trabajar, y como te digo, ahora tengo unas razones por hacerlo, por lo del tema, así que no, abierta la posibilidad para cualquier equipo. Puede ser en otro lugar, ¿me entiendes? Puede ser en México, puede ser en España, no descartamos nada, Argentina, nada, nosotros no descartamos nada, o quizás otros lugares, ¿me entiendes? Porque una cosa es lo que yo te diga hoy, otra cosa es lo que pueda parecer que no, que no puedas decirle que no, ¿me entiendes? Yo te puedo decir hoy, no, es que me quiero quedar solo en Colombia, no, no es así. Yo, como te digo, soy un jugador de fútbol, que tengo ahorita unas prioridades en mi vida, que pasan por mi vida familiar, que es lo que priorizo en estos momentos, por lo que tengo que solucionar la situación, pero yo soy un atleta que vivo de esto y trabajo de esto, y al club donde yo vaya, tengo que entregar el máximo, ¿me entiendes? No es por lo que estoy pasando ahora, por lo que mi familia está pasando, que yo voy a dejar de hacer las cosas mejor. Tengo ganas, tengo ánimo, me siento bien para seguir, simplemente es una decisión que mi niña necesita estar en un lugar donde se hable la lengua, para que ella se siga desarrollando bien y siga progresando, porque tenemos un margen corto para que ella progrese. Sí, como te digo, si el club me necesita, yo voy a estar, ¿me entiendes? El club tiene grandes jugadores, hicieron una inversión extraordinaria, es un equipo plagado de grandes jugadores, y bueno, sería un honor estar ahí. Anteriormente, de pronto no teníamos esos mismos grandes jugadores, hicimos unas campañas muy buenas, jugamos tres finales, que fue muy lindo, y por eso se dejó una huella acá, porque yo prácticamente jugué cinco, seis torneos con Junior, y pude jugar cuatro finales, y la verdad que fue algo muy lindo, lastimamente no se lograron los títulos, pero se dejó una huella por eso, porque la verdad que el equipo siempre respondía.